Mira mija, bienvenidos a Chihuahua A Chihuahua ¿No te escucho? Si ¿No te escucho? No ¿No que? No, que no te escucho mija A ti no te escucho, hablas bien despacito Te voy a hacer enojar para que hables fuerte y me grites O con una cerveza mija ¿Eh? No te escucho Yo quiero cerveza ¿Por qué? Que bueno que no quieras mija hasta hace daño Ay, muy bien Ay, muy bien Ay, salud Ah, ¿quieres que le marque? Si Ok Ah, ok Ahí le marco, déjame Me estaciono, ¿eh? ¿Qué le haces a Chihuahua? Te hago ya Pues si vas con Candelaria Voy a ir a Catea primero Ah, sí Ah, ¿le quieres platicar? Sí, me quiero que me acuerde con Chihuahua ¿Qué? Con Chihuahua, ¿qué platicar? Ah Con mi marido ¿Qué? Con mi marido Ah Con tu marido Este me va a pasar en la calle ¿Qué me cae? Este me va a pasar en la calle Ah, porque ahí se pasa Sí ¿Para dónde se pasa? A la calle, ahí a largo ¿Con quién se pasa? Solo Pero pues si vienen los matrachines, ¿qué no? No, ya acabaron ¿Ya se acabaron? Ya Yo pensé que apenas se iban a empezar No, ya acabaron ¿Son los matrachines que le bailan a quién? A la Virgen de Guadalupe El Santo Niño Ah, ok, ok, ok A la Virgen de Guadalupe ¿Y qué tal le fue de baile, sí? ¿Sí bailó mucho? Sí ¿Y tú fuiste a bailar, hija? Sí, sí fui ¿Sí? ¿Y si bailaste? Sí, sí bailé ¿Cómo bailaste? Bien ¿Cómo? ¿Quién tocó la música de los matrachines? Es de la hermana René Ah, Lupito Lupito ¿Tan bueno que es para tocar, Lupito? Sí Sí, sí toca chido Sí le pone buen Buen son ¿Debíamos contratarlo para una fiesta, no, hija? Sí ¿Cuánto cobrará? ¿Me contrato cobrará? ¿Hay que preguntarle, no, hija? Sí ¿Y la fiesta de qué va a ser? ¿A dónde? Pues vamos a contratarlo, Lupito Para una fiesta ¿Qué? Ah, pues también se la quiere dar una fiesta ya No, no, pero tú y yo hay que hacer una fiesta Ay ¿Pero de qué? De, no me acuerdo de qué No, ¿de qué te gustaría hacer la fiesta? Haya, haya comida ¿Pero qué vamos a celebrar? Un pollo ¿Vamos a celebrar un pollo? Sí El día del pollo Ah, en Estados Unidos hay el día del pavo Pavo Acá podemos hacer el día del pollo, ¿verdad? Sí Es muy buena idea, mija Acabas de sacar Muy buena idea Hay que patentar esa idea Ah, muy cansado El día del pollo Chicken day Palmonce Ah, machín Pues ahí es el turkey Turkey Andamos en Chihuahua Ay, como ven Así rapidito Porque aquí los tránsitos Sí están bien bravos Una troca como esa Dije que comprar ira Ay Vamos a te quedando A gastar mucha gasolina Saludos people A gastar mucha gasolina A gastar mucha gasolina Algo A gastar mucha gasolina Gracias.